Este mío va dedicado, desde el corazón, con sentimiento, con emoción, expreso mi inmenso gratitud. Soy S.D. Julio, vuestro humilde servidor, para todos mis amigos de Perú y el mundo. El fin de semana ya llegó, y es lo que esperaba. Todos los amigos, solteros, casados, a vivir la vida. Todos los amigos, solteros, casados, a vivir la vida. Todas las vecinas, llegarán a alegrar la fiesta. Aquí no hay excusas, solteras, casadas, a vivir la vida. Señora chichera, véndame chichita, señora chichera, véndame chichita, para los chuquiagos. How, how! No hay niña 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 ni Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baila, 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 baila Las monteras suenan en todo el mundo Así, así Gracias por ver el video.